¡Yay! ¿Qué pasa, people? Aquí estamos con la parte 28 de Pokémon Necrototh. Como veis, ya estoy en Ciudad Fallenza, estaba en el centro Pokémon, creo, pero es que he hecho un par de cosillas entre vídeo y vídeo, como comenté en el vídeo anterior. Por ejemplo, le cambié el nombre a Chispa. Mejor que Galvántula, me gusta Chispa. Sí, al final no es que vos empezasteis a decir, motes, venga, pim, pam. Hubo un par que me gustaron, pero preferí quedarme con Chispa, me gusta Chispa. No sé, para los Pokémon Eléctricos me gusta el nombre de Chispa. Lo he usado varias veces. Y bueno, lo dejo así, ¿vale? Dice, bicho Chispa. Me gustó Eléctrique, por ejemplo, pero vale, es el nombre de un Pokémon, por lo cual prefiero no usarlo. Tarántula, Speeder, sí, tan decentes, pero me quede con Chispa, ¿vale, people? No os cabréis. Leíd todos, ¿eh? Para que lo sepáis, que leo todos los comentarios, ¿eh? Leo todos los motes, pero ninguno me llegó... ¡Ay! Se me clavó ahí en el corazón, así que tenéis que esforzaros más. Y bueno, también le he dado repartir experiencia a Colmillo, para que suba un... como veis está a 31, necesito subir un poquito. Chispa, le he puesto el imán, para que su bola voltio reviente, ¿vale? Un 20% más de daño. Y bueno, ya estamos, nada más, ¿vale? No he hecho nada más, ¿no? No he hecho nada más. Pues, ¿qué vamos a ver en este vídeo de hoy? Que llevo un minuto y no he hecho. Pues bueno, está claro, ¿no? Vamos a reventar el culete a Gerania, líder de gimnasio de tipo volador aquí de Ciudad Loza. Conseguir la medalla, un poquito de lag, y bueno, explorar la Ciudad Loza. ¡Amén, eh! ¡Mirad qué ciudad! Una casa, un centro Pokémon, dos personas, otra persona, una casa, y la torre. En fin, tío. Es que me da rabia que ya me han ciego a esto. ¿Por qué tiene un aeropuerto? Pues si tiene dos casas, es un puñetero pueblo fantasma. En fin. Lo he dicho, vamos a explorar Ciudad Loza. Y aquí está la torre, la terminal del aeropuerto, ¿vale? Y aquí esta señorita nos regala lo que vais a ver. Te doy la bienvenida de Ciudad Loza, la ciudad de los cielos. Como recordatorio por tu visita, ¡toma! Pico afilado. ¿Vale? Y ahora nos lo explica. Si enteras un objeto llamado pico afilado en Pokémon, sus ataques de tipo volador serán más potentes. Un 20% más potente, ¿vale? 20% aumentan casi todos los objetos normales. Ya los mejores objetos, por ejemplo, de Metro Batalla, que se consigue con puntos, o del torneo en este caso, pueden aumentar un 50% para algunos ataques, etc. Pero normalmente es un 20%. ¿Cómo está esta chavala? ¡Dulce, dulce corazón! Dime tú cómo es nuestro amor. No. Si estamos destinados a vivir esta amistad, tu luz ura inundará mi paladar. No, no voy a cantar. Paso. Si me traes un puñón de corazones dulces, te dará cambio algo mejor. Pues eso sí, traes corazones dulces, os dais camas corazón. ¿Vale? Que es para, ya sabéis, para recordar movimientos. Creo que es para recordar movimientos. En el Pokémon Tournament. ¿Y qué más? Aquí está también este hombre, que en este caso yo no voy a poder hacer nada, pero... Oye, sí, tú. ¿Tienes contigo un Pokémon de tipo volador o de tipo psíquico? Ah, bueno. ¿Es que necesita la ayuda de un Pokémon de tipo volador o de tipo psíquico? No tengo ninguno. Tengo el pajarraco de volador en el deso y podría venir y pillar unas Mayabal. ¿Vale? Para, ya sabéis. Pokémon especializada para... Bichos. Pokémon bicho. Pero paso de perder el tiempo. Y bueno, a ver. Pues por aquí, por el aeropuerto, sí que tenemos varias cosillas, como MTs. MTs, caída libre. Una caca para mi gusto. Si no, vuelo. Por lo tanto, no tiene más daño. Recuerdo que esto, por ejemplo, en el primer... Más repelante. En el primer Pokémon, blanco y negro, ¿no? Estos eran los campos aquí sin nada, ¿no? Sin hacer... Ahora hay unos invernaderos aquí, ¿eh? De toda... Toda tecnología que se traspasan, como veis, se bogean. Pero bueno, han mejorado, ¿eh? Está todo lleno de... Invernaderos. Debe haber mejores ingresos. En la ciudad. Eh, 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 eh. Ahí estamos. Gema voladora. Pa' ti. Y bueno, aquí tenemos el avión de Gerania, creo. Y vale. De momento, hasta que no consigamos el gimnasio, no podemos hacer más, ¿vale? Por otro lado hay una casilla con unos chavales que tienen un... Tesoro escondido. Tenemos que ganar a la líder, ¿vale? Así que vamos pa' allá. Hora de conseguir nuestra... Medalla. Uh, el sonido. Hostia. Eh, vale, es que normalmente practico sin... Sin sonido. What the fuck. Ya me deja un poco loco. ¡Ay, ay! Lo siento en el alma, llévate esta agua fresca. Claro, con hostia lo más metido. Solo me das una agua fresca. Una limonada o algo que... O una Coca-Cola. Este gimnasio es como un túnel de viento. Si las hélices del fondo empiezan a girar a tope de revoluciones, te catapuntarán a la entrada. Como le acaba de suceder a alguien que pasaba por aquí. Sí, a ti, no te jode. Cuando presientas una de esas ráfagas, para... Tengo puño en hielo, avalanchas y... ¡Bolo, bol, tío! ¡Wii! O sea que... Se nos va a hacer fácil, ¿vale? De momento creo que voy a usar a... A Siam. Hasta que muera. Mayormente. Y luego usaré a Iotikio, creo, ¿vale? Por lo menos vamos a usar unas peleas a... A Siam. ¡Uh! ¡Agárrate, nena! Que se te mueven las coletas. ¡Uh! ¡Pelea! Y esto es lo que hay que hacer, es ir espagondiéndose, ir de un lado a otro. Aguantar. ¡Vaya ventanera, eh! Es el símbolo de nuestra fuerza y de nuestra líder de gimnasio. Y como estamos en un gimnasio Pokémon, vamos a echar un combate volando. Comenta. Esto lo vamos a hacer volando, como bien ha dicho. Eso sí, seguramente esperar una parte de la grita, de 15 minutos o así. Y me espera una buena edición, ya sabéis, por ahí, con la pelea. Ahí tenemos primero un Swobat, al cual le podemos hacer avalancha o triturar. A mi mejor baza. Venga, triturar. ¡Uh! ¡Andesio! ¡Fuck you! Como veis, los niveles 37 para arriba, ¿vale? Entonces, era necesario que fuera la Torre de los Cielos y la Ruta 7 primero. Golpe crítico. Empezamos bien. Empezamos bien, people. Venga, colmillo. A ver si puede subir ahí 3 o 4 niveles. Con suerte. Y a que lo quiera producir en Arcanine y que tenga buen uso. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Fuck! ¡Uuuh! ¡Corre! ¡Aaah! ¡Corretas! ¡No corres! ¡Uuuh! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Ay, protégete! ¡Esto es muy cruel! ¡Pero molando, molando! A generar que lo adelanta. ¡Chulo! ¡Tututututu! ¡Uuuh! Eh, alucinar que, bueno, no tiene que ver nada con el juego. Pero ahí probé mi primer Pokémon mundo misterioso. El del equipo rojo, creo. O algo así. Rescate. El equipo rescate rojo. ¡Y está guapo! Me sorprendió, porque nunca lo había jugado. Nunca había probado esos juegos. Ni los había visto, realmente. No me había interesado. A mi equipo Pokémon no hay viento que lo arrastre. Y me lo monté en la PSP. Sí, por aquí lo tengo, en la PSP. Me tumbé en la Kamika ahí. Ha jugado en plata. Y, joder, estaba guapo. Así que, igual, algún día lo veis por ahí. Bueno, lo veréis seguro, ¿vale? Da igual cuando veáis este vídeo. Seguro que está por el canal. Otros juegos Pokémon. Y, de nuevo, puedo hacer triturar. Guabalanche. Triturar tiene más potencia. Más precisión. Hago triturar, que hay que que te diga. ¡Niam, niam! ¡Chichichu! ¡Niam, niam! Dale gaña. Vaya, pantalla luz. No pasa nada. Si no es ahora, después lo matamos. Ah, pues no. Golpe crítico. Lo he dicho. Todo va genial. Vamos de lujo. Voy a tener que cambiar a Joltik para que haga algo. Este paso me va muy bien. Bueno. Qué frío. Corre, corre, nena. Corre. Ahí estamos. Que si no, nos mandan a la mierda. Si hay una pared o algo, sí nos podemos proteger, ¿vale? Pero si no, no. Correcto. Eh, babor. Correcto. Escribor. Escribor. Correcto. Este post-combate Pokémon está a punto de despegar. Quiero decir, despegar. Igual lo he leído mal. Desplegar ponía. No sé. Qué maldad. Piloto y Zan. Maza un archén. No hay problema. Tipo roca y... Volador. Lago avalancha. Que por su tipo volador le siga aceptando que sea de roca. Uza. Tranquilito, ¿eh? ¿Veis? Ya me están merendando. No pasa nada. Moriré en algún momento. No voy a usar pociones. Y así también trabajará. Chispa. Y ahora mal hasta Lucario por ahí. Con un puño de hielo. Los revienta a todos. Puto. Abalancha. Bueno. Bueno. Allá vamos. Detección aquí. Detección allá. Mofa. Tienes mofas de mí. Y ahora vas a hacer un detección. ¿Verdad? Que sí. ¿Verdad? Que sí. No. No he hecho detección. Qué raro. Ya pensaba que a mí me iba a tocar los huevos. Espera, espera. Ha retrocedido, pero... Vale. Ahí estamos. Me ha quedado uno de vida para tocarme los huevos. Tenía que tocarme los huevos. Que me voy a quedar sin pepes. Vale, menos malo. Bueno, ahí podría haber hecho un triturar fallo mierda, eh. O voy a un poco a lo loco sin pensar. O voy a quedar sin pepes. ¡Pum! ¡Ay! Colmillo, nivel 32. Colmillo quiere aprender represalia. Que, que, que te digan, no. No va a aprender represalia. Contra mayor amistad, más daño, sí. Caca. Sí, aunque al máximo creo que llega hasta 90 de daño, de potencia. Pues no te cae normal. A ver, a ver. Yo creo que vamos a empezar a usar la chispita, ¿no? A verlo en acción. Vamos a ver, ¿qué tal? Ah, y eso, que... Mundo misterioso, guapo. Y aunque diréis, ¿eh? ¿Y cómo has jugado...? ¿Cómo has jugado en la PSP? Bueno, es que hay emuladores también. Para que puedas pasar para la PSP. Funcionaba muy legítimo. También provee el Pokémon verde, hoja, por ahí. A veces deberás ser audaz, tal, a temeridad. Otras deberás ser cauto. Esto te ayudará a evitar las trampas de gimnasio. Porque tengo juegos, yo he jugado Pokémon. Mira, es que aquí usa mi hermano uno para poner la mierda de la Wii. Como se ve, ¿no? Es original, es oro, normal. Yo jugué por los primeros. El rojo, el azul, el amarillo, el oro, el plata. Tuvimos el cristal, lo tengo por ahí también. Rubí, zafiro. Pero ya a partir de ahí los dejamos de jugar. Yo los dejé de jugar, no compramos. Ya no tuvimos la de ese tampoco. Luego, ya con los emuladores jugué el platino. El Pokémon blanco y ahora este. Así que esa es mi catapulta de Pokémon. Y ya luego, bueno, sigue que he jugado. Tengo el platino. El... Ay, 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 ay. Bueno, ya habéis visto el chispa que burrula. El... Oh, joder, el de Nintendo 64. Qué malo soy. Qué memoria. Estadium. Coño. Pokémon Estadium 1, 2... Habla conmigo. Así no tengo que venir a por él luego. ¿Crees que si me ganas a mí, combatirás con la vida de gimnasio? ¿A que sí? Baja de las nubes. Aún te queda mucho por delante. Así que pies en la tierra. Pero si no estoy teniendo ningún problema. ¿Le podría dar una poción a mi... Si ya ni seguir reventando su culo. Mira, mira, mira. Duklet. Agua volador. Mega hiper super efectivo. Pi-pam. Esto va a ser fácil. Pum. Vuelo a volteo. Si más a volo a volteo ya sabéis. Con un... Ah, no tengo de mínimo. Creo que 60 de daño. Como mínimo, ¿vale? No importa la velocidad. Pero contra más velocidad de diferencia hay entre ti y tu enemigo. O sea, contra más lento sea el enemigo. Más daño le haces, ¿vale? Entonces... La polla. Puede llegar hasta 150 de daño. 150. Su 120. Ahora no me acuerdo, joder. Da igual. Una bestia de ayuda. Muy buen ataque. De lujo. Ningún problema. Como veis. Fácil el gimnasio. No vamos a tener ningún problema. Porque había alguien por ahí que decía. Uy, a ver cómo vas a hacer el gimnasio de gerania. Cuidado visto. Hemos podido subir a Joltis. Ha evolucionado a la guántula sin ningún problema. Y... Podría haberme hecho todo el gimnasio con garbantula, ¿vale? ¡Ah! Vale. Creo que tenía que entrar por la última, ¿vale? De las que nos dejaron. De los caminos. Vamos, 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 vamos. Ahí estamos. Bueno, ahora me mandan a... ¡Parrr! Pararé. Y... Vamos a por el líder. ¡Joder! Este gimnasio ha sido rápido y fácil. ¿Verdad? Mucho más que otros gimnasios. ¡Uh, uh, uh! A ti te estaba esperando. Eres una persona dura de pelar. Pero no se aminala ante una buena ventolera. Eh, que no se aminala ante una buena ventolera. Madre mía. Esto promete. Ahora te lo vas a pasar bomba conmigo. Ya verás. Yo tengo poco diccionario. Hace mucho que estudié. Porque esas palabras, tío... ¡Uh! No lo pillo. Que no se acojona. Habrá que decir, ¿no? Que no se... Echa para atrás. Pero esa palabra es muy rara. Es hueva, nivel 37. Hembra, como yo. Pelea de chicas aquí. ¡Pam! Toma ahí. ¡Guaja! ¡Uh! ¡Ha aguantado! Bueno, no está mal. Claro, es que es bastante rápido. Por lo cual... No debe haber mucha diferencia en la potencia. ¡Hyperpussion! No hay problema. Ya morirás. ¡Pum! Vamos ahí. Mira. Esta vez ha muerto. ¡Yuhuu! Luego está el tema de bola voltio combinado con onda trueno. Por ejemplo, haces un onda trueno. Le bajas 75% de velocidad. Y luego le haces un onda voltio a full potencia, ¿no? Y revientas muchos Pokémon. Pero no quiero cambiar de Pokémon, hombre. ¡Mira! El cisne. Agua volador. A este da igual lo rápido que sea, vas a morirte. ¡Pum! ¡Game over! Nivel 39. Y rica experiencia que nos va a dar. ¡Dime, dime, 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 dime! ¡Pum! Nivel 38. De lujo. Y colmillo por ahí. Un Skarmori. Este que era acero volador, ¿no? Por la pinta está claro, yo creo. Pues vamos con volador, tío. ¡Pum! ¡Shar! ¡Uh! Ha aguantado ahí. Hace agilidad para ser más rápido. También es buena opción con chispa. Hacer agilidad y volador, tío. ¡Uf! Vamos a ver. Ahora es más rápido. Pero no me ha quitado mucho, como habéis visto. ¡Uf! ¡Win! Vamos, colmillo. ¡Ah! ¡Joder! ¡Qué poquito ha subido colmillo! Lo dicho, es bastante sencillo el gimnasio, ¿verdad? Y ahí estamos. Desde luego, enteras como nadie a tu equipo Pokémon. Mi Pokémon y yo estamos muy felices. No librábamos un combate tan emocionante desde... Ahora es cosa de dos años. Sí, de la historia anterior, ¿no? Aquí tienes la medalla de gimnasio. Pero recuerda que tu camino a la cima no ha llegado aún a su fin. ¡Por supuesto! ¡Woohoo! Ahí tenemos la medalla... Medalla Jet, ¿puede ser? Creo que era la medalla Jet. ¡Woo! ¡Ya solo quedan dos, people! ¡Ya solo quedan dos! La de dragón... Y el de agua, que es nuevo, ¿vale? Ese no estaba en el anterior. La medalla Jet de manos de Jerania, muy bien. ¡Guau! ¡Impresionante! Con esta medalla te obedecerán todos los Pokémon de hasta nivel 70. ¡Claro! El máximo que tengo es nivel 38. Pero bueno, vale. Y también quiero darte esta meta de parte de mis Pokémon. Para conmemorar este combate tan apasionado que hemos disfrutado. Y que no caiga en el olvido. Ah, meta acrobata. No me interesa para nada. Pero gracias. Todo lo que sea gratis. A todo esto. ¿Qué estará haciéndola por su encima? ¿Le había prometido dejarla subir en mi avión? Pues si la se la has prometido, lo tendrás que hacer. Y mirar, ¿eh? ¡Volaré! ¡Woo! ¡Woo! ¡Toma! ¡Toma! ¡Hala! ¿Pero tú crees que eso es normal? ¿Qué salida es esa, tío? Me he reventado contra las cajas. Dios. Chichones everywhere. Pues venga. No hay tiempo que perder. ¡Vamos volando! Eh, pero ¿dónde se ha metido la persona encima? Pues estaba en la Torre de los Cielos. Y ahí viene. Justo a tiempo. Como no. ¡Hola! Ojalá las investigaciones que llevamos a cabo de todo el lado de la montaña sean tan fructíferas como esta, ¿eh? Efectivamente, me gustaría que cogieses el vuelo conmigo. Me gustaría presentarte a alguien que vive en Ciudad Kaolin. Pero ahora está cortado el acceso al Monte Turca. Sí. Bien. Lo vimos. No nos dejó pasar, loto. Pues eso lo ideal es dirigirnos a Pueblo Chamota en avión. Pues nada. Te espero en la sede del servicio de transporte loza. Pues vale. Me espera en la sede del servicio. Pues así, en la Torre. ¡Profesorasina, espera! Jolinas, si es que va siempre a su bola. Vete tú también. Que sí, qué remedio. Pero primero tengo unas cosillas que hacer, ¿vale? 21 minutos, lo dicho. Pues no se ha alargado tanto el vídeo como yo esperaba, la verdad. Mucha gente por aquí, por la pista. Creo que no me daban nada. Quizá me dan alguna chorralita, pero no recuerdo nada importante. Por lo primero, lo primero es... Voy a hablar con los chavales estos. Venga, ¿dónde tenéis el tesoro, malafacas? ¡Hala! Tienes la medalla, Jet. ¡Has ganado a Gerania! Vale, pues te cuento el secreto. Hemos escondido un tesoro en esta pista. ¡Pista, pista! ¡Mete en pista! ¡Uhú! Pues eso, una meté. ¿Cuál era? Caída libre. Acróbata. ¿Golpe aéreo? Creo. Y ahora creo que estaba por aquí abajo. No me va a haber mucho caso. Ahora hay que buscarla. ¡Aquí estás! ¡Golpe aéreo! ¡Uh, he acertado! ¡Ah! ¡Has descubierto nuestro tesoro! ¿Sumprise? Pues sí. Estaba ahí tirado. ¿Qué vuestro tesoro? Estaba ahí tirado. Me lo he encontrado. ¿Lo has encontrado? Sí. Nuestro Duslet ya conoce el movimiento golpe aéreo. Puedes quedarte con esa meta. Golpe aéreo es un movimiento infalible. Ojalá puedas usarlo. ¡Lete, lete! ¡Adiós, chao! ¡Wee! Ya que hablaba antes de otros juegos, los que no he jugado son... el oro... y el... plateado de DS. Los mejorados. Esos que puedes llevar el Pokémon por fuera. Ni lo sabía hasta hace poco. Eso no los jugué ya, por ejemplo. Y... los verde, hoja y rojo, fuego. Tampoco los jugué, porque en teoría era la misma historia que el rojo y tal. Y no me interesé, ¿no? Pero los haré y los grabaré algún día, ¿vale, people? Para los que preguntáis por ahí, que preguntáis bastante, si cuál va a ser el siguiente, si va a ser el platino, si va a ser el esmeralda, que haga el diamante... No lo sé cuál haré, people. Si el platino... O empezaría por más abajo, por el rojo, fuego, hoja verde, por ejemplo. Ya veré. Igual os dejo la elección a vosotros, no sé qué. Y bueno, aquí tenemos a las chavalillas, así que vamos a tomar el viaje, ¿no? De tanto hablar, que no paro de hablar. ¡Hala! Perdona por hacerte esperar. Vamos a pedirle a Gerania que prepare su avión cuanto antes. Pues vamos. Parece ser que las investigaciones de la profesora encina han llegado a punto muerto. ¿Quieres entonces montar en mi avión? Pues sí, ya que estamos, nos vamos de aquí. ¡Jeje! ¡Les pegamos entonces! ¡Venga, Gerania! ¿Nos llevas entonces a Pueblo Chamota? Mira quién viene por ahí. La chica de verde. ¡Uf, uf, uf! Oye, esperad. Yo también quiero montar en el avión. Quiero realizar unas investigaciones en la montaña reversia. ¡Anda, Bel! ¿Has venido corriendo porque quieres realizar unas investigaciones? Si ya has sabido que tenías madera de investigadora. Venga, dirijámonos a Pueblo Chamotro. ¡Jeje! Parece que ya está todo el mundo, ¿no? Venga, surquemos los cielos entonces. A mí lo que me extraña es que ¿dónde está el rival? ¿Dónde está el rival? No, lo hemos perdido. Desde Ciudad Fallenza ya no nos hemos encontrado. Ya volamos. Nos deshacemos de él. ¡Uhú! No se laguea. ¡Milagro! No hay lag. ¿Vale? ¡Mueblo Chamota! Bueno, creo que debería explicarles la razón por la que... explicarte la razón por la que te he traído hasta aquí. Dime. Sumi dijo Cheren. Unos canallas conocidos como el Equipo Plasma están planeando utilizar Pokémon legendarios para dominar la región de Teseria. Como bien sabéis, en la región de Teseria existen dos Pokémon dragón legendarios. Zekron y Resira. Ah, sí. El Tejo de Xene. Pero hace dos años, tanto Zekron como Resira reconocieron la valía de Xen dos entrenadores, a los que siguen ahora. Por eso el Equipo Plasma no debería de ser capaz de emplear ambos Pokémon para sus maquiavélicos fines. Ojalá tengas razón. ¿Qué se propondrán? Pues lo cierto es que todavía desconocemos muchas cosas sobre Zekron y Resira. Por eso me gustaría ver qué opina Lirio, el líder de Ginasio de Ciudad Caolín. Al respecto, más que nada, porque utiliza Pokémon de tipo Dracón. Y esa es precisamente la razón por la que te he traído hasta aquí. Creo que te elijas a Ciudad Caolín para hablar con Lirio. Vaya. Siempre pa' aquí y pa' allá. Y también me gustaría contar con tu ayuda en caso necesario. ¿Qué me dices? Pues que sí, no tengo ni de opción. Ante todo, lo mejor será que no serán o buscarles las cosquillas a esos del Equipo Plasma. Aunque tarde o temprano es interesante aunque tarde o temprano tocará. Es interesante enterarse de lo que sabe Lirio sobre los Pokémon de tipo Dragón. Además, te vendría de perlas para rellenar páginas de Apokédex. Bueno, yo de momento me dirigiré al volcán que hay al este de aquí. He oído rumores sobre un Pokémon raro de tipo Fogo que habita en la montaña Reversal. Me gustaría investigarlo. Vale. Nos veremos. Y ya está. Game over. Estamos en Pueblo Chamota. Y nada, people. 26 minutos. Perfecto, vale. Me despido y espero os haya gustado. Os haya servido. No, no os haya servido. Bueno, quizás sí, ¿no? Sí, no. Bueno, pues eso. Y que estéis disfrutando. Los que me estáis siguiendo y estéis jugando al mismo tiempo que yo, gracias, ¿eh? Me mola, la verdad. Que estéis esperándome a que suba los vídeos. Aunque he estado lentillo, voy a procurar subir a tope, ¿vale, people? Y nada. Dale like, comenta y nos vemos, tipo. Nos vemos, tipo. Nos vemos, tipo.